En este ratito con Dios, quiero compartirte a Jesús como el sanador. La Biblia dice que Dios ya le dijo a Moisés, ninguna enfermedad de los que tienen, los del pueblo enemigo, va a venir contra ti porque yo soy Dios tu sanador. Y Jesús dice en la palabra que por su llaga nosotros fuimos curados. La muerte en la cruz sirvió para traer salvación y perdonar nuestros pecados. Y al ser perdonados entramos al cielo. Pero también Dios la hizo completa. Y dice que todo ese castigo que Él recibió, los latigazos que le abrieron la carne, la corona de espinas, la perforación de los clavos en las manos y en el empeine de sus pies, eso que sucedió no hacía falta para la salvación, porque lo que hacía falta era derramar sangre pura para un pacto. Eso el Señor lo hizo para que usted y yo seamos sanos. La palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Y eso es válido para hoy y es válido para este instante exactamente. Si hay alguna enfermedad en tu vida, en tu cuerpo y hasta las enfermedades del alma también, pero si en tu cuerpo hay algo que no anda bien, no está funcionando, si algo por problemas congénitos o por secuelas de operaciones o simplemente una enfermedad que apareció por cualquier causa o una imposibilidad, Dios la puede quitar y la quiere hacer ahora. Entonces, saliéndome del molde con el que hacemos habitualmente esta colección de devocionales, yo hoy quiero orar para que recibas un milagro y que cada vez que te falte fe para ser sanado, busques este devocional y vuelvas a orar esta oración conmigo. Papá del cielo, gracias por enviar a Jesús para perdonarnos. Jesús, gracias por morir en la cruz para traernos salvación, pero también gracias porque venciste a la enfermedad en el nombre de Jesús. Así que ahora yo bendigo, Señor, a esta persona con la que estoy conversando ahora. Dios mío, estar viendo este video, quedarse allí participando de esta oración, muestra la semilla de fe que hay ahí, con esa fe alcanza. Y ahora yo uno mi fe a tu fe y declaro en el nombre de Jesús sanidad. Padre, yo me paro en tu autoridad y ahora mismo declaro sanidad sobre esta persona. En el nombre de Jesús oro, Señor, ahora para que traiga salud, sanidad. Toda enfermedad se va. Yo reprendo esa enfermedad en el nombre de Jesús, no en mi nombre ni en mi poder. Lo he hecho fuera en el nombre de Jesucristo. Y declaro que el fuego de Dios desciende en forma sensible, percibible sobre esta persona, como un escalofrío o sentirá como una brisa o sentirá un calor que lo está tocando. Y justo Dios está tocando con ese calor en la zona afectada. Si quiere, ponga su mano en ese lugar. Yo declaro en el nombre de Jesús que ahora el poder de Dios desciende. El poder de las llagas de Cristo en la cruz desciende ahora y viene sanidad. En el nombre de Jesucristo esa enfermedad se va ahora. Y el poder de Dios desciende ahora. Y en este instante Dios restaura lo que faltaba, agrega lo que faltaba, corrige lo que estaba mal, echa fuera lo que estaba mal, se va fuera. Si era un tumor de cáncer, desaparece ahora. Células cancerosas desaparecen. Hernias, bultos en el cuerpo, desaparecen ahora. Problemas articulares se van ahora. Ahora, inflamaciones de cualquier tipo se van ahora en el nombre de Jesús. Y declaro Señor que donde había problemas en las articulaciones aparece ahora cartílago, colágeno, o lo que haga falta para que eso quede perfecto en el nombre de Jesús. Columnas vertebrales son acomodadas en este momento. Y problemas en la sangre también. Dios está sanando enfermedades que afectan la sangre, desde la diabetes hasta el lupus o el mal de Chagas o lo que sea, o la leucemia. No importa qué es lo que afecta tu sangre, en este momento el Señor está tocando tu sangre en el nombre de Jesús. Tu cuerpo está siendo tocado por las manos perforadas de Jesús. Y la sanidad llega ahora en el nombre de Jesús. Amén. Declará con tu boca y decís yo recibo ese milagro, recibo ese milagro. Y para activar el poder que en este momento cayó, probate. Fíjate dónde estaba el tumor y descubrí cómo Dios lo empezó a achicar o desapareció. Hacé los movimientos que no podías hacer, tratá de ver si no podías ver sin anteojos, probate. En una palabra, probate. Dios hizo un milagro. Y si en esta primera instancia no descubriste la totalidad del milagro, Dios lo va a hacer progresivo o volvé a escuchar esta oración otro día y otro día, pero yo sé que el milagro está ahí y que Dios ya lo hizo. Un favor te pido, contanos, mandanos un mensaje y contanos el milagro que Dios hizo. Que Dios te bendiga.